Música Tengo el gusto de presentarles al doctor Jorge Luis Flores Núñez. El doctor Jorge Luis Flores es egresado de la Universidad de Guadalajara, tiene la licenciatura en Ingeniería Electrónica y estudió un doctorado directo en el Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato, en el 2001. Actualmente es profesor, investigador, titular C y miembro del ESNI nivel 2. Él está adscrito al Departamento de Electrónica de CUSEI, de nuestra benemérita Universidad de Guadalajara y las áreas de su interés son la instrumentación y el procesamiento óptico y digital de imágenes. El doctor Flores ha escrito más de 30 artículos que han sido publicados en revistas indexadas y entre otros reconocimientos y distensiones, es miembro de... Perdón, es miembro de... Tiene el perfil PROMEB. Bueno, el doctor Flores nos va a dar la plática de reflectometría óptica. Pido un aplauso para él. Antes que nada, pues quiero agradecer la invitación que me hicieron para estar en el segundo coloquio de Ciencia, Investigación y Tecnología aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Para mí es muy grato estar con ustedes, porque casi me siento en casa. Tengo aquí varios colegas egresados del CIO y cuando veo hoy, me encuentro con ellos unos años después y veo que son... Aparte de más viejos, son muy exitosos. Para mí me siento orgulloso y me siento casi en casa. Por eso les agradezco la invitación que me hicieron. Y el día de hoy voy a platicarles un poco de lo que he estado haciendo digamos en los últimos dos años. Voy a hablar un poquito de reflectometría óptica. Como decía la doctora María Elrayo, pues soy profesor del Departamento de Electrónica. del Centro Universitario de Ciencias y Aptos e Ingeniería. Y ahí colaboro con algunos otros profesores. Y lo que voy a platicar, pues eso es lo que hemos hecho en los últimos... A menos lo que hemos hecho en este campo, el último par de años. Bien, entonces la motivación de este trabajo, bueno, la motivación, pues este... Una es la parte técnica y la otra es la motivación que realmente llegó a originar eso. Yo estaba haciendo una estancia... Bueno, estaba haciendo una estancia en la Universidad de la República de Uruguay con un profesor que se llamaba José Ferrare. Y cuando ve, pues hacemos varias cosas. Entonces nos acabaron un poco las ideas y dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a revisar un poco de lo que se hace, se estaba haciendo con defletometría óptica. Entonces a partir de allí nos dimos a la tarea de ver qué se ha hecho y a ver si podemos hacer alguna aportación. Esa quizás sería la motivación que originó, que yo encorcinara en este campo. La motivación desde el punto de vista técnico, pues la de defletometría y otras pruebas ópticas como es interfometría, este Mure, pruebas de Harman, pruebas de ópticas en general. Pues básicamente muchas de ellas es medir superficies ópticas, por ejemplo, medir superficies de espejos, lentes. Entonces en el área de microscopía, pues muchas veces los objetos que queremos ver en el microscopio, pues son objetos que son transparentes, o sea, no tienen absorción. Como algunas bacterias, pues generalmente son transparentes, entonces para los microsueltos normales, pues no se pueden ver. Entonces hay que buscar algunos métodos alternativos para poder visualizarlos. Entonces en este campo también de utilizar otras técnicas alternativas, pues también tengo un par de trabajos que hemos trabajado con lo que es la ecuación de transporte y de radianza. Y aquí en particular en el área de defletometría óptica, pues se utiliza principalmente para caracterizar, por ejemplo, lentes, lentes hostálmicas. O se puede utilizar para caracterizar espejos. Yo le voy a hablar de dos técnicas que hemos desarrollado, lo que hemos propuesto en este campo. Bueno, esta fue la motivación. Entonces aquí tenemos lo que viene siendo la planeación de mi presentación. Primero, pues este, la motivación, que ya les platiqué de cuál fue la motivación, tanto personal como la cuestión técnica de por qué la gente se dedica a desarrollar defletometría. La otra parte que voy a bajar durante mi plática a comentarles es que es defletometría. Voy a, en particular, voy a basarme en dos técnicas que vienen acompañadas con lo que viene siendo el principio de defletometría, que es procesar las imágenes en dominio de Fourier. Y la otra son técnicas espaciales, que son las técnicas de corrimiento de fase. Y finalmente, un experimento que hicimos es que con esas técnicas no solamente se puede caracterizar superficies de espejos de lentes, sino también que se pueden visualizar objetos dinámicos, por ejemplo, flujos. Bien, para explicarles un poco qué es defletometría, nos vamos a basar en este arreglo experimental, cosa de una, este, de un patrón, un patrón que se va a colocar, que se puede colocar en un acetato, que se puede colocar en una película fotográfica, que se puede colocar en un monitor de computadora. Bueno, de hecho, los últimos trabajos que se han hecho sobre este campo se deben al desarrollo que ahora tenemos en pantallas de cristal líquido, que nosotros podemos definir qué tipo de patrones podemos desplegar, podemos manipular esos patrones, es decir, podemos hacer corrimiento de fase de esos patrones, que antes era muy complicado cuando teníamos un patrón impreso en un patrón, en un acetato o en una película. Este, generalmente, en una pantalla de cristal líquido, pues vamos a desplegar un patrón de franjas, que pueden ser franjas senosolidales, y a cierta distancia vamos a colocar nuestro objeto de fase, nuestro objeto de fase, como les decía, es un objeto transparente, pero si va a desviar los rayos de luz que pasan a través de él. Por ejemplo, si yo tengo un punto de luz que está sobre la pantalla, y de él están emanando un par de rayos en cualquier dirección. Ese par de rayos en cualquier dirección, pues van a llegar a la interfaz entre el aire y el material que tiene un índice de refracción diferente al aire. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues los rayos van a sufrir una refracción, o sea, es decir, se van a desviar de la dirección de la cual proceden. Como lo que vemos acá, vemos que este rayo se desvió y ahora vea que en esta dirección. Igual el segundo rayo, pues también, al llegar a esa interfaz, pasar del aire hacia el material, pues se van a desviar. Bueno, si yo me pongo, aquí está mi ojo y veo hacia la pantalla, lo que voy a ver es que esos rayos procedían a un punto que está localizado aquí, en lugar del lugar donde originalmente se estaban originando. Es decir, que para una cámara o para el ojo, ese punto no está aquí, ese punto está acá. Entonces, ¿qué ha ocurrido con ese patrón de fracas? Que para el ojo, ha sufrido un corrimiento, un desplazamiento de fase. Y eso se debe a ese objeto de fase. Entonces, básicamente, esa técnica en particular, en particular, lo que vamos a medir es un ángulo. Ese ángulo, ese ángulo que está dado por la derivada del frente de onda. O sea, del frente de onda es, que eso se ve, por ejemplo, si aquí vienen rayos planos, implica que el frente de onda es un plano, pero al pasar por el objeto de fase, pues va a sufrir una distorsión y se va a modificar. Entonces, lo que esa técnica me está dando es la derivada del frente de onda después del objeto de fase. Y esa es una derivada direccional. Dependiendo la dirección de las fracas. Si yo tengo fracas horizontales, pues voy a tener la derivada direccional en X. Si tengo fracas horizontales, voy a tener la derivada direccional en Y. Entonces, para poder obtener cómo es el frente de onda después del objeto de fase, pues yo necesito integrar. Sí, básicamente esa sería la técnica que se... o el fenómeno que está detrás de esa técnica. Por ejemplo, generalmente, como les decía, yo soy la pantalla de cristal y yo voy a desplegar un platón de fracas, que puede ser un patrón senosuidal, como es que se muestra. Como es que se muestra acá. Sí, es un patrón senosuidal que va de 0 a 255 niveles de grises. Tiene una frecuencia, un periodo, y estará descrito con una ecuación de ese tipo. Donde eso me define, pues en este caso, la frecuencia del patrón de fracas o el tensile que conoce como la frecuencia de la portadora. Bien, cuando yo coloco un objeto de fase en frente del monitor o de la pantalla o del patrón, lo que voy a ver es que ese patrón de fracas se ve modulado, se ve de una manera distorsionado. Entonces, si lo vemos en el modelo que yo te hago acá, lo que estamos haciendo es que en el argumento del coseno le estamos agregando este término. Si se fijan, aquí está la derivada direccional del frente de onda. Y esa otra parte que está aquí, pues es la sensitividad del instrumento. Que la sensitividad, pues depende, en este caso, de la distancia entre la pantalla y el objeto de fase y depende del periodo de fracas del patrón. Entonces, lo que sigue, pues es básicamente, es buscar métodos de cómo poder yo despejar. Lo que me interesa a mí es conocer eso, la derivada direccional del frente de onda para después integrarlo. Y lo que yo estoy capturando con mi cámara, pues es un patrón de fracas de niveles de gris. Entonces, lo que se requiere es de esta ecuación que se ve muy simple, pues despejar eso a partir de acá. Porque yo conozco, conozco esto que lo estoy capturando, conozco el periodo de fracas, conozco la distancia entre el monitor y el objeto de fase, pero también tengo que contar que no conozco ese término que viene siendo la iluminación, a pesar de la iluminación tampoco la conozco. Entonces, al menos con esta ecuación que tengo aquí, pues tengo dos incógnitas. Tengo la iluminación y también no conozco la derivada direccional del frente de onda. Entonces, ahí hay diferentes métodos o técnicas que se utilizan para poder despejar esto a partir de lo que conozco. Entonces, aquí si ustedes observan, esto es una lente bifocal. Una lente bifocal, ustedes revisan cómo esta parte del patrón de fracas pues está corrido, está desplazado como lo que les decía al inicio de cómo funciona la técnica de filetometría. Que el patrón que la cámara observa debido al objeto de fase pues se ve corrido con respecto del original. Bien, entonces, en esta parte se muestra la metodología o el procedimiento para poder recuperar la derivada del frente de onda. Lo que se hace primariamente pues es generar patrones de fracas. Pueden ser senosoidales, pueden ser patrones de onda cuadrada o entre otros. Y generalmente pues lo que sigue es desplegarlas sobre un sobre un sobre una pantalla de cristal líquido se despliega y se captura una imagen sin objeto de fase que va a servir como un patrón de referencia y después se pone el objeto de fase y se vuelve a capturar una segunda imagen que sería el objeto con el objeto de prueba y sin objeto de prueba. después uno puede aplicar algún tipo de algoritmos de preprocesamiento que básicamente es algún algoritmo que va a quitar algún tipo de ruido para eliminar algunos problemas que podemos tener posteriormente. Lo que sigue es aplicar algoritmos que se conocen como algoritmos de análisis de franjas aquí existe una cantidad de algoritmos impresionantes y hoy busco en busco en en el google este algoritmos para análisis de franjas quizás se encuentren miles de trabajos relacionados con esta con este tema en particular hay algunos que trabajan en el dominio de Fourier otros que trabajan en el dominio espacial yo le voy a hablar de los dos de los dos hay otros que pueden trabajar con Well Eps con trabajos transformados de Gilbert que se yo hay una cantidad impresionante de alternativas para uno poder procesar las franjas una vez que hemos procesado las franjas lo que uno va a tener es este ya lo que en este caso se conoce como la fase pero es una fase que está en vuelta lo que sigue es hay que aplicar todo el mismo para desenvolver aquí también vamos a encontrar quizás cientos o miles de algoritmos que van a hacer ese proceso de desenvolvimiento de la fase y como le decía al final lo que uno tiene pues son derivadas direccionales en el caso de flotometría pues uno necesita tener la derivada direccional en X y en Y es decir que yo requiero proyectar un patrón de fracasso horizontal y una vertical para poder tener la derivada en ambas direcciones y posteriormente aplicar métodos de integración numérica y yo poder recuperar cómo es el frente de onda que ese frente de onda pues al final va a dar información de cómo es la superficie del espejo o cómo es este cómo está diseñada mi lente o lo que se caracterizando bien entonces el primer trabajo que les voy a este que si quieren me regreso un poco el primer trabajo que les voy a platicar es un trabajo que es el que les decía que es el 2003 con mi colega este uruguayo habíamos visto que para este tipo de técnicas para poder recuperar toda la información pues había que proyectar un patrón de fracas vertical y otro horizontal de manera secuencial entonces esto implica pues tiempo por ejemplo si yo quiero digitalizar un objeto que está quemando el tiempo un objeto dinámico pues ya este la técnica se vuelve complicada porque yo necesito dos patrones y de manera secuencial entonces se nos ocurrió porque no proyectamos un patrón que lleve la información tanto en X como en Y y ahí se nos ocurrió se nos ocurrió este pues proyectar un patrón que tiene franjas en la dirección horizontal y franjas en la dirección vertical la diferencia con lo que se había publicado antes es que lo que se había publicado antes ya existía pero en lugar de ser la suma era el producto de un seno con un coseno con direcciones ortogonales eso tenía algunos problemas unos problemas cuando uno quiere hacer procesamiento de las franjas o análisis de las franjas entonces vimos que era mucho más simple hacer en lugar de que fuera este bueno este signo debe ser este más en lugar de menos que fuera este una una suma y el tipo de patrones que nos daban pues es este tipo y una vez que tuvimos eso lo que hicimos fue hacer procesar el patrón para procesar ese patrón de franjas lo que hicimos fue trabajar con un método en aluminio de Fourier que lo que se hace pues básicamente nosotros tomamos la transformada de Fourier dentro de su patrón adquirido de franjas ese patrón de franjas como tengo dos funciones cosenoiales pues voy a encontrar cuatro lóbulos sobre el eje un 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 sobre un eje pues tiene la información de la derivada direccional en la dirección donde está en el eje que está el el lóbulo y otro este vamos a ver por ejemplo esta sería la transformada de Fourier de ese patrón si se fijan la transformada de Fourier de ese patrón son cuatro lóbulos entonces cada lóbulo tiene la información necesaria para yo poder recuperar la fase que es lo que me interesa entonces el método consiste básicamente en filtrar digamos uno de esos lóbulos filtrarlo una vez que uno lo filtra para eliminar este la portadora o el patrón de franjas original lo que se hace es se traslada al origen y posteriormente se saca la transformada inversa de Fourier como se muestra en la lámina que tenemos por acá este filtramos una vez que filtramos desplazamos al origen sacamos la transformada inversa de Fourier y eso equivale a un término como el que está acá este término que se saca este IC viene siendo la modulación de las franjas y el otro que parece como teta es la información de fase ahí está la información que me interesa que viene siendo la derivada del frente de onda entonces aplicando algunas funciones logarítmicas llegó a esa expresión donde dice que la fase es igual a la parte imaginaria de ese término ¿si? bien otra prueba que les muestro esta parte que está aquí ya sería la fase la fase envuelta para la derivada la derivada del frente de onda con respecto a X y para la derivada del frente de onda con respecto a Y sería esta parte sin embargo como les decía la fase está está envuelta se llama que está envuelta porque la fase va a tener descontinuidades entre pi y menos pi en este caso para este como ejemplo la fase está envuelta si aproximadamente de menos pi hasta pi se fijan la fase va creciendo pero aquí hay un cambio una descontinuidad y otra vez vuelve a comenzar de menos pi sube otra vez llega a pi y otra vez cambia entonces lo que hay que hacer es pues de alguna manera cada vez que nos encontramos con una descontinuidad pues hay que sumarle un múltiplo de dos pi si si lo sumamos a este segmento de aquí acá le sumamos dos pi pues este segmento iría de aquí hasta acá otra descontinuidad volvemos a sumarle dos pi y le vamos desenvolviendo a este proceso se llama desenvolvimiento de la fase aquí en este caso pues se ve muy trivial pero en realidad no es tan trivial cuando tenemos ruido cuando tenemos franjas que no son franjas verticales sino que son franjas cerradas pues el problema se complica demasiado por eso hay n cantidad de algoritmos yo les decía que si ustedes buscan algoritmos para el centro de fase pues van a encontrar cientos de trabajos de gente que se ha dedicado una buena parte de su vida a encontrar métodos para resolver este problema aplicando esos estos algoritmos de desenvolvimiento de uno de ellos pues de aquí pasamos a lo que viene siendo ya la fase desenvuelta entonces en realidad aquí ya tenemos lo que viene siendo la la derivada del frente de onda para la dirección x y el otro para la dirección y eso es en particular corresponden cuando yo hice un experimento en este caso puse una lente progresiva una lente este progresiva en la cual tiene las siguientes características tiene para visión en la región este lejana tiene 6.5 de optrias que serían más o menos en esta región es cuando uno va a ver de lejos y tiene este se le agregan 3.5 de optrias para la visión cercana cuando por ejemplo uno va a leer o sea cuando ya tiene uno la vista cansada que realmente pues uno ocupa lentes para ver de lejos y lentes para uno cuando va a leer entonces este tipo de lentes pues acá vamos a ver cómo se forman mucho más las patrullas de fracas con respecto de esta otra parte esta lente en particular es para el ojo me parece que es para el ojo izquierdo entonces lo que sigue pues es lo que hay que hacer es este integrar integrar esas dos esas dos derivadas direccionales para obtener en este caso ya el frente de onda y este sería nuestro resultado si vemos que la mayor potencia óptica de la lente pues está en esta región y vemos que va en esta dirección implica que realmente el ojo cuando uno va a leer de este de lejos hacia algo que está muy cercano el ojo hace este movimiento el ojo se mueve hacia el centro entonces por eso también la la potencia óptica pues está está en esta dirección la potencia óptica que se le está agregando a la lente entonces ese fue uno de los trabajos que hicimos este en la hora que estaba en el 2013 con mi colega uruguayo sobre defletometría este posteriormente este seguí trabajando con otro colega quizás algunos de ustedes lo conozcan que se llama Ricardo Legarda que está en Yucatán seguimos trabajando sobre eso y vamos a ver qué podemos hacer con este con esto que estás haciendo entonces aquí en este caso este pues lo que ahora propusimos es en lugar de proyectar un patrón este cenocidal este con dos patrones cenocidales ortogonales decidimos aplicar este franjas verticales o horizontales pero a la mayoría de los de los métodos que se utilizan para proceder estas franjas se requieren al menos tres patrones de franjas corridos en fase o sea que están desplazados y generalmente se proyectan de manera secuencial o sea proyectamos un buen patrón lo capturamos proyectamos otro lo capturamos y proyectamos otro y lo capturamos entonces eso pues para para cuestiones de objetos dinámicos pues es muy complicado o sea tenemos problemas de que va a ser la técnica va a ser muy lenta por el hecho de que se está capturando de manera secuencial todos los patrones entonces lo que hacemos en este caso generamos un patrón cosenoidal eso es lo que nos interesa a nosotros este despejar de esta ecuación y lo que hacemos es introducir un corrimiento de fase conocido por ejemplo este tiene menos alfa este tiene cero corrimiento y este tiene más alfa entonces esos dos están corridos con respecto de este un ángulo alfa y para poder despejar en este caso la fase pues ya hay una gran cantidad de algoritmos que se utiliza en este caso es un algoritmo de tres pasos y ese es su su modelo básicamente pues es una suma y restas y divisiones de razones de intensidad entonces haciendo esto que tenemos aquí y sacando la contingente inversa pues ya recuperamos esa fase que me interesa pero les digo que es un método secuencial entonces y eso aparte hay que hacerlo con franjas verticales y franjas horizontales entonces se requieren proyectar seis patrones de manera secuencial entonces que es lo que hacemos si lo vamos a utilizar esto pero vamos a codificar en color vamos a utilizar una pantalla de cristal líquido tenemos tres canales tenemos un canal rojo un color azul y un color verde en cada canal vamos a introducir por ejemplo este diría el canal rojo canal este verde y canal azul y vamos a generar un patrón de franjas en colores y lo vamos a proyectar en este caso sería en lugar de proyectar tres para recuperar la derivada direccional en X pues solamente requerimos una sola captura y bueno aquí está lo que nosotros proyectamos nosotros proyectamos este patrón si lo descomponemos en esos tres componentes de color vamos a ver que ese sería lo que tengo en el canal rojo lo que tengo en el canal este verde y lo que tengo en el canal azul entonces ya con eso yo ya puedo aplicar esa técnica de tres pasos y poder recuperar mi mi objeto entonces aquí se ve ya otra vez en este caso yo utilicé esta lente me parece que es izquierda utilicé una lente con características similares que tenía 6.5 para la región de visión de visión lejana más 3.5 para la visión digamos de lectura y así es como se ve en las franjas este tanto este verticales como resulta vemos que la mayor deformación pues está en la donde la lente tiene más potencia óptica bueno aquí tenemos algunos problemas por ejemplo este tipo de técnicas pues tenemos varios problemas porque por ejemplo los todos los proyectores las pantallas de cristal líquido tienen una respuesta no lineal entonces de alguna manera también deforman los patrones aparte tenemos un problema de de que espectralmente el color verde este se traslapa con el rojo y se traslapa con el azul entonces hay un poco de interferencia y nos dio un poquito este la fase envuelta pues se ve con bastante bastante ruido entonces aquí sería la fase envuelta para la derivada del frente de onda con respecto a X y la este mapa de fase de fase envuelta para el caso de de la derivada del frente de onda con respecto a Y entonces para este en este caso este aquí lo que hicimos después de eso pues igual que en la técnica anterior pues aplicamos un algoritmo para poder desenvolver la fase y una vez que está de base desenvuelta lo que sigue es poder este integrarla y recuperarla el frente de onda para eliminar el ruido pues nosotros decimos vamos a utilizar este un algoritmo que sea un poco más robusto que no solamente vamos a integrar dos entonces este las dos derivadas direccionales ortogonales nos vamos a integrar más derivadas en otras direcciones entonces lo que hicimos fue proyectar patrones en dirección con fracas verticales en 30 grados en 60 en 90 en 120 hasta llegar a 180 entonces proyectamos aproximadamente 6 patrones entonces dije con eso vamos a hacer digamos vamos a de alguna manera a suavizar haciendo un promedio o haciendo un filtrado para poder eliminar todos esos este ruidos que ahí aparecen bueno este es el algoritmo que aplicamos en este caso sería este esas serían las derivadas direccionales en diferentes direcciones verticales 70 grados 60 grados bueno aquí están van desde 30 grados hasta de 0 o 180 grados en pasos de 30 grados este es un algoritmo que trabaja con técnicas de regularización entonces esta técnica de regularización pues aquí nosotros definimos el pegamento de regularización y con esa técnica pues ya hacemos la integración una vez que integramos recuperamos el frente de onda y ese es el resultado que tuvimos si se fijan es muy similar a la que obtuvimos con la técnica que les platicaba hace un momento este este trabajo pues este oportunamente pues fue bien aceptado y hace 15 días no lo aceptaron para publicarse en una en una revista este aquí estamos haciendo una comparación entre entre el método que estamos proponiendo y el método que se que se basa en el en el en trabajar con la transformada de Fourier la diferencia entre ambos es pues es muy pequeña tenemos un valor de RMS entre ambos reconstrucciones de 9.32 por 10 a la menos 4 si bien por último este con un estudiante de maestría pues decidimos probar este este tipo de técnicas con objetos dinámicos es decir objetos que están cambiando con el tiempo y para eso lo que plante es lo que propusimos fue colocar una pantalla de cristal líquido que es un monitor de computadora a cierta distancia colocar un objeto de fase en este caso el objeto de fase pues fue una flama de un encendedor entonces en la parte superior de la flama debido a la temperatura y al flujo de gas y al flujo de calor pues tenemos cambios de inicio de reflución que nos van de alguna manera a modular las franjas ¿sí? y finalmente este acá está nuestra cámara entonces de aquí a aquí tenemos un metro y de acá a acá tenemos este otro metro y en este caso también aplicamos la técnica de tres pasos que ya les comentaba que está codificada en color entonces este nosotros generamos este tipo de patrones con patrones de los anosoidales corridos en fase entre sí tienen un periodo de 20 píceles por franja y están corridos entre sí dos tercios de PIM y este lo que nosotros observamos igual que las otras técnicas requerimos requerimos un patrón de referencia para poder de alguna manera comparar los cambios que tiene el objeto el patrón sin que tengamos el objeto de fase y con el objeto de fase aquí la técnica que utilizamos para recuperar la fase envuelta desenvuelta pues no fue la que les comenté hace un momento aquí utilizamos algoritmos de desenvolvimiento de fase temporales que básicamente lo que consiste es que va comparando los cambios de fase de un patrón con el anterior y eso lo hicimos para optimizar el algoritmo lo hicimos en computo en paralelo para eso utilizamos una tarjeta que se llama GPU que viene siendo graphics unit processor que es similar al CPU que en este caso es este computer unit processor aquel es un procesador gráfico tiene parece que la tarjeta que tenemos nosotros tiene como 130 núcleos y entonces el código de alguna manera se optimiza que tareas que se repiten pues de alguna manera se direccionan a los diferentes núcleos para que todo se está haciendo en paralelo y de alguna manera hacer lo que sea que todo sea reducir el tiempo de cómputo bien este es eso digamos agarramos un cuadro y decimos el porcento que les he comentado hace un momento y esta sería digamos la la derivada direccional del frente de onda este debido al al flujo si si ustedes revisan vemos que en una parte es positiva y en otra parte es negativa y esto se puede entender si yo considero por ejemplo que el flujo de gas es como como un tubo y es laminar que va solamente hacia arriba que no tenemos cambios en otra dirección entonces si yo derivo una función como esta en la parte este en la parte positiva o sea cuando la pendiente es positiva la derivada va a ser positiva y cuando la pendiente es negativa pues la derivada va a ser negativa este entonces aquí vemos eso que tenemos una parte es positiva y la otra parte es negativa si esto lo integramos pues ya lo recuperamos como se ven los cambios del frente de onda o debidos a ese a ese flujo lo hicimos este lo hicimos para un video de que se los muestro si se alcanza a visualizar este es que se va a ver como las franjas conforme se pone la flama las franjas están este modulando entonces procesamos la parte este la flama la parte superior de la flama y este ahí vemos como se ve la pluma no sé si sea del flujo del gas o la pluma que se o los cambios de índice de reflexión debidos a la flama aquí después tenemos un problema con el video porque nuestra cámara pues no es una cámara de alta velocidad entonces como ese tipo de de algoritmos de desenvolvimiento de fase temporal requieren que no existan cambios mayores a 2pi para que se pueda desvolver de manera continua si hay cambios mayores pues ahí ya hubo un problema para poder seguir la fase este este video se procesaron este 83 cuadros con un tamaño de cuadro de 492 por 476 píxeles se utilizó una computadora que tiene un CPU con una memoria de de 3.3 bueno esta parte no recuerdo la de 8 gigabytes y este un un ciclo de reloj de 3.2 3 gigahertz y la tarjeta de gráfica pues fue una tarjeta GPU Nvidia que tiene 192 núcleos en la parte de la tablita pues les muestro los tiempos de cómputo en el mal pues se llevó este 7.975 milisegundos procesar todos esos 83 cuadros con C se redujo a 266 milisegundos pero utilizando el cómputo en paralelo pues se redujo a solamente 36 milisegundos bien entonces aquí las conclusiones pues vamos para redondear los dos trabajos que presentamos o los tres no tuve oportunidad de pasarlas a este español pero les voy a platicar la contribución la contribución del primer trabajo pues básicamente propusimos un método para hacer de flotometría bidimensional o sea que con un solo cuadro yo tenga la información de la derivada en X y de la derivada en Y con un solo cuadro eso pues que me va a permitir pues me va a permitir este claro que me va a permitir poder yo monitorar objetos de fase porque puedo yo trabajar capturar imágenes a velocidad de video al menos no sé 30 cuadros por segundo en la cámara que yo tengo pues ese es el número de cuadros que puedo adquirir máximo esto claro trabajando con el método de presente de francas en el dominio de Fourier el otro la otra propuesta pues propusimos una técnica de flotometría en color codificando la técnica de phase shifting en cada este patrón o codificado en los canales de una imagen RGB y este y nosotros queremos que este tipo de métodos se pueda aplicar para seguir objetos de fase dinámicos por mi parte pues es todo lo que les quería platicar y pues muchas gracias bueno tenemos algunos minutos para preguntas si alguien quiere hacer una pregunta bueno voy a hacer aquí hay una pregunta hacia adelante por favor pregúntale si el tipo de técnicas puede ser aplicado a otro tipo de microscopía estoy hablando de transmisión y de todo si de transmisión yo he visto los principios son diferentes si pues yo he visto este para microscopía lo que se hace básicamente es se toman imágenes un foco y fuera de foco eso es el conocimiento se suman estas imágenes para lo que va a tener es una imagen que corresponde a la la claseamos desde la fase y lo que sigue es utilizar algoritmos para poder integrar y recuperar la fase ¿se hace? pero se hace como se quiere la línea que se conoce como en ocasiones de transporte y de alianza ¿sí? en este caso pues no lo vamos a utilizar para para este este tipo de pruebas este y claro no hay contraste de fase ¿alguna otra pregunta ahí atrás? ¿sí? ¿lo que se tiene la tarjeta de la gente? es muy barato ¿sí? ¿sí? en fin las tarjetas las tarjetas nuevas los laptop por ejemplo el laptop es una laptop que ya trae una tarjeta de video pero si no tú puedes comprar las tarjetas de alianza de mil mil pesos ¿qué son las tarjetas que se han empezado a utilizar para sabiar los pedos entonces este el son el sonido a las tarjetas una de las mejores ocasiones de aprender que se ha programado para optimizar los algoritmos y hacer conmigo ¿alguna otra pregunta? bueno ah sí cuando 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 se haces la expresión de transporte de alianza básicamente lo que tú tienes es la derivada de Z ¿no? la derivada de Z ¿sí? y cuando sabemos cuantos años tratamos de hacer la primera de la primera de la segunda para la primera de la segunda que no hay que se veas si no se puede mostrarle en el trapo sí ¿sí? sí la primera ¿no? ¿sí? ¿sí? no ¿sí? no no ¿sí? no Si, eso es lo que se... bueno, necesitamos un arreglo experimental para hacer precisamente eso en el caso de objetos de fase Pero eso no llega a la escalada de micras Es un objeto de fase, lo que se hizo es un arreglo experimental para tener una imagen Una imagen en foco y no fuera de foco Entonces, cuando se las suma, lo que decían los procesos, lo que se hace es una derivada de Z Lo que se hace allí son algoritmos para poder recuperar la fase a partir de esas... Lo que se quiere es algo que se empieza a contar en el caso de uno Y lo que se puede hacer es poder destacar la fase Entonces, aquí en realidad nosotros haríamos un algoritmo que trabaja en la misma altura Lo que se hace es decir, para poder recuperar la fase a partir de esa parte de las imágenes Esto lo digo para hacer una medida Y la ventaja de esta técnica es que utilizamos una luz de interferencia de interferometría Pues que necesitamos un láser, que en este caso utilizamos, no me acuerdo, un LED LED normal Y así como lo que hacemos en esta situación de transporte de interferencia Y la ventaja también que en este caso pues es que el papel no es que una sola toma Que no necesitamos tomar una imagen de foco De vez que asumimos la pantalla de foco Sino que utilizamos la mitad de la CCD La mitad de la CCD Para capturar la imagen y la otra mitad de la CCD para capturar la foto ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora sí voy a hacer mi pregunta Cuando mostrabas la imagen donde se aplica la técnica de deflectometría Y el resultado final que obtienen Es precisamente una gráfica de cómo está la superficie de la componente óptica Yo pensaba en los talleres de óptica Donde, bueno, obviamente no aplican esto Es en la práctica No aplican ese tipo de métodos para ver cómo va su superficie Ya sea que se entallan lentes o ya sea que se entallan espejos Entonces, mi pregunta es ¿No lo harán por tiempo? ¿O porque es muy complicado? ¿O es poco práctico para un taller que debe producir muchas, muchas componentes? Pues ahí en el CIO Yo estaba utilizando una técnica parecida que era el secretario Rocky Pero, básicamente era la experiencia o expertise del, en este caso, Carlos Javier o el que estaba encargado Que sí, sí, proyectaban fracas en todos los espejos Y si veían que las fracas se probaban en esta televisión Pues ya tenemos una parábola o tenemos una superficie estéril Ah, sí, sí Pero no hacían meterse más a procesar los patrones Exactamente Y cuando tenían algo más serio Pues tenían el instrumento de estudio de Bicot Que ahí probaban Para, digamos, los toques ¿Por qué no harán esa parte? ¿Lleva mucho tiempo? Este... Yo pienso que no, este... Que no lleva mucho tiempo Este... De hecho, ahí uno ve en algunos artículos y uno ve que sí se están utilizando para caracterizar espejos Este... No sé si se convierte en una prueba estándar Porque hay una gran cantidad de métodos, por ejemplo, de interferometría Aplicar en interferometría cuando ya hablamos de un espejo Que tiene más de para hacerlo Dos métodos de diámetro Pues ya tenía un interferometro que pueda probar un espejo de dos métodos de diámetro Pues ya casi se vuelve imposible o se vuelve muy costoso Entonces, se recorre otro tipo de técnicas Por ejemplo, de interferometría De las de karma, un tipo de pruebas Que se llama mucho más fácil de implementar Pero quizás para ópticas pequeñas Pues no es tan... Tan versátil Y ahí no es fácil Pues en este caso, si hay un... Este... Interrelmetro como... Comercial como el Huayco Ya es mucho más básico probarlo Pero si llevamos a hacer un espejo de dos métodos de diámetro Pues así es donde vale la pena aplicar Si puede que hay un criterio de investigación Ok, muchas gracias Bueno, pues voy a hacer entrega del reconocimiento al doctor Jorge Luis Este reconocimiento dice La Universidad de Guadalajara A través del Centro Universitario de los Lagos Otorga la presente constancia al doctor Jorge Luis Flores Núñez Por su valiosa participación como ponente En la conferencia de efectometría óptica Efectuada en el marco del segundo coloquio de investigación En ciencia y tecnología 2004 Los días 27, 28 y 29 de agosto En las instalaciones del Centro Universitario de los Lagos Firma doctor Armando Zacarías Rector del Centro Les pido un aplauso para el doctor Jorge Aplausos 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 Gracias.